La Cruz Roja de Pérez Celedón reportó dos personas fallecidas durante la Semana Santa 2017 en el Cantón, entre ellas una menor de edad que se ahogó durante el Marte Santo. Desde la Benemérita definen estos días como una semana bastante normal en cuanto a los casos que atendieron a lo largo y a lo ancho de esta región del sur. Esta Semana Santa, al igual que el resto de semanas, es un trabajo muy normal en cuanto a las estadísticas, accidentes de tránsito, casos médicos, intoxicaciones, lo único que hay que decir es que eran un par de fallecidos, pero en comparación con el resto de las semanas se han manejado unos números muy similares. Quizás en el asunto de accidentes de tránsito fue que hubo un cierto numerillo ahí, pero no se salen tampoco de la normativa, lo normal que manejamos con el resto de las semanas. Sí, tenemos un caso de un bebito, un año y cuatro meses y un masculino por autoeliminación, son los dos casos que tenemos. Los accidentes de tránsito continúan siendo los casos que más se atienden en Pérez Celedón, datos que durante la Semana Mayor continuaron muy normales. Las cosas que son inevitables, el asunto de los accidentes de tránsito por una o por otra causa, pues son inevitables, tal vez podemos colaborar en prevención en todo el asunto, que es lo que siempre le pedimos a la ciudadanía. Y esta semana, pues la verdad es que sí, gracias a Dios, y agradecerle a la ciudadanía también a la gente del pueblo, porque sí siento que hubo buena respuesta, a pesar de que no se dejan de atender las situaciones de emergencia y todo el asunto, siento que sí hubo una buena respuesta en cuanto a eso. Quizás para otros años, pues tratar de mejorar y bajar esos números. Un aspecto importante es que durante estos días en las playas de la región no se reportaron accidentes acuáticos. Y cero incidencias, gracias a Dios, pues al menos nosotros nos toca cubrir lo que es la zona dominical, casos médicos y casos bastante tranquilos, nada que ver con accidentes acuáticos, gracias a Dios. Son testigos de parte de los que nos han ayudado a difundir este mensaje de pedirle a la gente el cuidado y todo el asunto, la conciencia, la gente que pues que tienen el cuidado debido y ojalá se convierta en cultura de esto y que no sea la excepción para otros años. En otras zonas del sur se reportó un fallecido en Golfito tras un accidente de tránsito y un cuerpo que apareció en un río en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!